Obdulia Morales Contreras, coordinadora de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en la Cuenca del Papaloapan, afirmó que la problemática que existe entre el gobierno y el magisterio está afectando a prestadores de servicios, así como a comerciantes de Tuxtepec. A través de su presidente, la Asociación de Hoteles está solicitando que sean considerados en el programa que el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno federal también van a implementar en todo el estado, que ellos también sean considerados, sobre todo en la región, a través de un documento que don Rodolfo presentó ante la Secretaría. La Cámara de Comercio, yo pienso que lo va a hacer a través de la Confederación Nacional de... a través de la CONCANACO, Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio. Yo creo que el presidente lo va a hacer a través de... esa va a ser la vía por la que él va a bajar el recurso. Quizá, este, si tenga... después se pueda apoyar con nosotros, ¿no? En el caso de que... Le digo, si necesitamos ver primero cómo van a estar los... los lineamientos, cuál va a ser la dinámica, la entrega de... de apoyos, etcétera. Desde que el sector está reportando que un 30, 40% de sus proveedores, de sus clientes, que son proveedores de muchos negocios establecidos en la ciudad, pues sí, representa un buen porcentaje de gente que viende, que nos visita por plan de negocio, ¿no? Y que, pues, de no dejar bien, han dejado de venir, ¿no? Y han estado... me decían los dos que a veces de 40 ocasiones están preguntando 4, 5, 6, o sea, realmente es muy la forma. Señaló que en este momento, a nivel nacional e internacional, Oaxaca está en la mira, pero por los problemas magisteriales. Pero que también es bueno que se enteren de que Oaxaca tiene muchas cosas dignas de admirar. Sitios turísticos con bellezas nacionales, artesanías, cultura, gastronomía típica, indumentaria regional, servicios de primera calidad y, sobre todo, la calidez de sus habitantes. Con edición de David Barahona, informa Sergio Vázquez Herrera.